Y ahora Muchachos, a ver Eso, eso 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 Para Yuri Hey Vamos a empezar Para que veo Perse Cuando te tengo en mis brazos Me vuelvo Por ti No quisiera separarme de ti Ni un instante Nunca jamás No quisiera separarme De ti Ni un instante Nunca jamás Ojalá Nunca me digas Adiós Porque yo No podría Vivir Sin sentir Tu piel Blanca y suave Y besar Tus labios En fe Sin sentir Tu piel Blanca y suave Y besar Tus labios En fe Buenas Miguel López Buenas Miguel López Perse Buenas Perse 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 Buenas tardes. 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 Buenas tardes.